Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, dijo hoy que recibió instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse con Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, pero ella lo ignoró. Lozano Pineda comentó que buscó a Guevara Espinosa, pero esta no lo recibió personalmente. Lo atendió su representante, Sergio Monroy, quien le dijo que ellos no tienen nada que ver en la denuncia que existe en contra del dirigente del atletismo, cuando la parte acusadora es la CONADE.